Mi cita con Jerry estuvo, pues, otra vez súper relax. Platicamos de muchas cosas. Bueno, la cita con Yamilet siento que fue muy productiva. Me gustó su forma de ser, su forma de pensar. Te mandó otro más grande. ¿En serio? Sí. Muchísimas gracias, Oscarín. Gracias. ¡Ah! ¡Ay! Sí es como realmente la veía yo en el programa, entonces creo que compaginamos muy bien. Esta cita la defino bunnies. Súper bunnies, súper a gusto. Lo que me gustó de Yamilet es que es una persona muy sincera, muy directa. Tal vez hay una persona por ahí que todavía tengo en mente, pero no sé. Es muy sencilla, muy humilde, entonces también eso me gustó. Me voy muy contenta. Bien. ¡Ven! ¡Feliz Yamilet con una sonrisa! Sí, como siempre, Carmen. Mira, la verdad es que es muy lindo y así, pero no es lo que estoy buscando. Y yo hablé contigo así como más como una amistad que como otra cosa, entonces... ¿Está bien? No. Pues tenemos bateado, entonces, señores. Oye, bueno, es que el viernes voy a tener casa llena de bateados. Imagínate, si apenas estamos empezando la semana. ¡Eh! ¡Bateados! Pues uno más para la colección, vámonos, mi querido Jerry. ¿Qué pasó, Oscarín? Quiero aclarar algo. Sí. El viernes yo le mandé un obsequio aquí a Yamilet. ¿Con qué intención? Nada más que... Un oso, un oso. ¿Con qué intención? La amistad. Ah, porque era su cumpleaños. Ah, ya. Por buena onda, ¿no? Nada más que ese oso que te dieron no es el oso que yo te tenía que dar, es este, fíjate. Aquí está. Es uno más bonito. Ven, Oscarín. Entrégaselo tú. Es. Es un oso más bonito. ¿Te acuerdas que hace mucho me pediste un oso así? Sí. ¿Cómo se llamaba? No. ¿Cómo se llamaba? No sé. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Ángel. Ángelito. ¿Te acuerdas? Ángelito. No. Así le pusiste. Ahí te lo dejo, ya me voy. ¿Y va a cuidar tus sueños o qué? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Pues Yamilet sigue buscando el amor con todo y Ángelito, ya veremos qué es lo que pasa. Gracias, Yamilet. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse. No olviden suscribirse. Bye. Bye. ¡Gracias!